Bienvenido a Auroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el portable de alumno podrás ver información totalmente gratuita acerca de acercas de empleo y prácticas y otros datos de interés sobre tu esfuerzo. En el apartado de mi cuenta puedes ver los datos pertenecientes a tu cuenta con el alumno. En el campus virtual accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarse en directo con nuestro equipo de docentes, mediante chat, Skype, e-mail o a través del teléfono 958 050 200, o incluso producir el contenido a otros idiomas. En el apartado de bolsa de empleo podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra agencia de colocación.